Muy buenas gente, soy Atrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World 2 Perdón de nuevo por mi voz porque ya veis que estoy un poquito jodido de la garganta Pero igualmente quería traer este vídeo lo antes posible porque se ha descubierto nueva información Sobre una racha que quizás muchos de vosotros echabais de menos Así pues, veamos de qué se trata y si es posible ¡Comencemos! La versión de PC del Call of Duty World 2 la verdad es que nos deja bastantes joyitas en cuanto a información privilegiada Sobre lo que está oculto dentro del juego y lo que podría venir en un futuro Ya sabéis que desde hace dos años en Call of Duty Black Ops 3 pues os traigo información con adelantado Sobre ese tipo de informaciones que están dentro del código del juego Y que normalmente siempre suelen ser cosas que van a meter en un futuro Y como prueba de ello tenemos la información de PC de la beta Cuya información fue bastante importante sobre todo en algunos aspectos Para saber lo que iba a pasar en el juego final Sin embargo muchos de vosotros seguramente echaréis de menos algunas rachas Incluyendo la de los perros que estaba en el código del juego de la beta Pero no ha sido lanzada en la versión final del juego Sin embargo en el código del juego de esta versión final sigue apareciendo la racha de perros Y también una que lleva mucho tiempo esperando a la gente La racha de nuclear Como ya os adelanté en aquel vídeo de la información de la beta en PC Existe una racha llamada cohete V2 Que sería una especie de bomba nuclear Una racha que destrozaría completamente el mapa O que directamente terminaría la partida Y que en este caso sería un cohete V2 Que realmente existió en la vida real en la segunda guerra mundial Y que en este caso de nuevo no está en la versión final del juego O al menos eso nos quieren hacer creer Y es que entre las líneas de código se ha encontrado un mensaje referente A como se desbloquearía esta racha oculta del cohete V2 O de racha de nuclear como queráis llamarlo Estas líneas de código no las podéis tomar 100% en serio Puede ser que sea simplemente una racha que pensaron en poner en el juego final Pero al final dijeron que no O simplemente es una racha que puede llegar en un futuro con DLC o lo que sea Pero en las líneas de código pone que se desbloquea Cuando hagamos el primer prestigio con todas las divisiones Esta información aún no ha sido corroborada No sé ni siquiera si hay gente que tenga el prestigio 1 en todas las divisiones Supongo que sí Pero aún así ya digo existe dentro del código del juego Esa línea, esa información Y si aún sigue ahí será porque os han olvidado de quitarla Como pasa muchas veces con otro contenido Eso suele pasar O simplemente porque realmente existe y se puede desbloquear Tenéis que tener en cuenta que hay cierto contenido Que está confirmadísimo que está dentro del juego Y que es funcional Pero aún no lo han activado Como por ejemplo el evento dentro del cuartel general Por el cual podemos hacer una especie de misión En la que ayudaremos al cuartel general a defenderlo de aviones y demás Y conseguimos a cambio unas recompensas Ese tipo de misiones aún no están dentro del juego De hecho ya sabéis que el cuartel general de momento está limitado a solo una persona Es decir a ti Pero igualmente aún así sabemos que va a existir y que va a estar ahí De la misma manera puede que exista una racha oculta Que aún no han activado Y que esperarán a cierto momento para activarla O que se desbloquea de otra manera Ya digo esta información no es 100% verídica En el sentido de que puede que sea un simple resto de código Pero si estaba en la beta y vuelve a estar aquí Al igual que la racha de perros Puede ser que la metan a posteriori Ya sea por suministros o por lo que sea O por DLC O que se desbloquee de una manera especial Sinceramente la idea de que una racha de puntos Se desbloquee de manera muy concreta Y que lleve mucho tiempo desbloquearla Al igual que el camuflaje de diamante Pues la verdad es que me gusta mucho Y sería bastante entretenido Darle muchísima caña al juego Para poder conseguirla Sea la que sea De hecho sin ir más lejos En zombies existen una serie de personajes jugables Que se desbloquean única y exclusivamente A través de desafíos que están ocultos En ninguna parte ponen como se hacen Hasta que los consigues hacer No se desbloquean Incluso hace una semana retuiteé a Michael Country Por un comentario que hizo diciendo Que si de verdad habían creado Alguna racha oculta Pues iba a ser más complicada Mucho más difícil Que la nuclear normal de toda la vida Y esto pues yo lo interpreté a mi manera En plan coña En plan pues si es más complicada Pues será un proceso atómico más complicado En plan en lugar de nuclear Pues una termonuclear Pero en realidad a lo que se refería Seguramente puede ser A como se desbloquea O a como se obtiene Y no va a ser tan sencillo Como hacer una racha de 25 O como equiparse una racha Y sacarse 25 bajas sin morir A lo mejor también hay que hacer Una serie de pasos previamente Y después la tienes para poder conseguirla Como habitualmente Una racha de 25 O una racha de 30 Y ya digo Puede que lo de Prestigio 1 En cada división Sea demasiado sencillo Y quizás no sea cierto Pero la verdad es que estaría muy bien Por ejemplo Conseguir todos los desafíos del juego Y tener esa racha exclusiva O conseguir todos los camuflajes Diamante de todas las armas Y luego poder usar esa racha de nuclear Estaría muy muy chulo Quería traeros este vídeo Lo más rápido posible Para aquella gente Que realmente se vicia mucho el juego Pues que intente ir a por esto Intente buscar A ver si consigue Desbloquear este tipo de rachas Y de paso Informaros a todo el mundo De que puede ser Que tengamos una racha de nuclear Tarde o temprano Así que nada más Básicamente es el vídeo de hoy De nuevo perdón por mi voz Sé que está muy jodida A ver si se me mojara un poquito Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo chicos Dejad un like si así ha sido Y nos vemos con más vídeos y más guías Aquí en GT Chao Chau 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 Gracias por ver el video.